El día más feliz de los últimos tiempos en el Valencia. Había motivos de satisfacción en la ciudad deportiva de Paterna el día después de ganarle al Sporting 1-2 en el Molinón. Apareció Prandelli, después de su debut en el banquillo, con victoria. Le queda mucho trabajo que hacer, pero ya recupera, por ejemplo, a este hombre, a Luis Naní, que ya ha entrenado con el resto de compañeros. También día feliz para Munir. Bueno, no tanto, que no jugó ni un minuto en el Molinón. Pero sí para Bacali, que aparece detrás y que por fin se libra de los golpes de Isma López, que recibió durante el encuentro. Este hombre también está contento, Dani Parejo. Nueva posición para él. Se desenvolvió con soltura. Y tan feliz era el ambiente que apareció el director deportivo, a dejarse ver y a enseñar el pisito. Suso García Pitar, con los agentes de Prandelli, enseñándole el gimnasio de la ciudad deportiva. Y después también la jaula. La jaula donde entrena el equipo a veces, donde van los lesionados. Espacioso, con mucha luz. Los agentes de Prandelli que seguían visitando la ciudad deportiva de Paterna en un día, en el que su representado ganó en su debut como entrenador del Valencia. ¡Gracias! 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 Gracias.